hola como sean mis amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para este canal este vídeo se va a tratar de geometrías como dije en el vídeo pasado y vamos a jugar los niveles de mariana en el vídeo pasado yo jugué mis niveles pero bueno vamos vamos allá estoy con mariana y este es el vídeo de mariana hola qué haces ven pierdo Mariana también está jugando geometrías Geometrías Y yo pasando bien Ella se está creando Ven, soy soy Pero lo pasamos porque lo pasamos Y no tendré que jugar en práctica Esa es mi técnica para pasar todo Perfecto No, perfecto Yo, perfecto No, perfecto Vamos a ver Blah Ahí enseguimos Ay, ¿en serio? ¿Saben que voy a jugar el tiempo? Vamos a buscar a sin nombres Sin nombres ¿Dónde está? No lo consigo Aquí está Ay, ahora sí Este no es Vamos a buscarlo Porque no lo consigo Ah, y Mariana justamente ahorita se está creando uno Amigos, y para Como yo dije en el video pasado Cuando vayan a buscar Son los niveles Cuando no creen Ya en los míos O en los suyos No pongan el nombre Pongan el IT Son numeritos que salen guay Estas escaleras son Me caen mal ¡Aleluya! ¿Ven? ¿Saben qué, amigos? Jugaré otro nivel Lo que se escucha fue que Mariana se está creando el nivel Miren, está fuerte, yo quería Escritándonos cómo se creaba el nivel Ok Vamos a jugar Otro porque Esos niveles ya me cansaron Bueno Vamos a pasar los de Mariana Porque los pasamos Este no es el de Mariana Ay, en serio Soy una face Bueno, amigos, si no lo pasamos Este, tendría que hacer un otro video Ay, en serio Vamos a jugar sin nombre Oh, lo podemos pasar en práctica por hoy Porque no lo puedo pasar Ay, Dios Ay, Dios Ay, al fin Pasé esa parte Pero en práctica Ay, en serio Todo el mundo pasa esto Todo el mundo pasa esto Menos yo ¿Ven? Ya Práctica complicada Vamos a ver Pero esta vez no vamos a jugar Y bueno Bueno, amigos Ya he durado Medio hora No, pero media hora Tampoco Pero he durado bastante Tratando de pasar este nivel Desde Oh, Dios Sí, yo soy una crack Ay, Dios Nunca me voy a pasar 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 Tira esa chamada No me voy a pasar No me voy a pasar Muy fácil Tú ni lo puedes pasar Eso que es tuyo 16 intentos No me voy a pasar No me voy a pasar ¿Saben qué? Dios me está cansando este nivel. Amigos de este. Mariana me está diciendo que es un nivel. ¿Saben qué? Este nivel lo pasaría en otro momento. Amigos de este. No sé cuánto tiempo llevo grabando. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? No sé, ya me cuento. Vamos a ver. Nueve minutos. Oh, wow. Bueno, amigos, hasta aquí ayer. No, mientras vamos a tratar de pasar el otro. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. aunque saben que este es muy facil saben que ya voy a jugar no puedo pasar esa parte si paso las escaleras no paso la punita digan ustedes, ay si esas escaleras son tan fáciles pero tienen que jugar el nivel para que vean me quedan puse una pegada y esa era la idea yo siempre pierdo en el ultimo caldo ya tenia que poner una calavera ahi bien 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 saben que amigos hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que les haya gustado suscríbanse, denle like, suscríbanse si es primera vez que ven alguno de mis videos y bye 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 bye